¿Organizar? ¿Juntar a la gente? Sí. ¿Dónde hace la propuesta a Joshua si quieres? Anden directo enamoradas con su comunidad. ¿Con toda su comunidad que se llenó? Sí, sí, pero... No sé. ¿No? Ay, babosa, me caí. Pues me mato. No mames, ¿qué hice? ¿Qué? Me caí bien estúpidamente. Héctor sabroso. ¿Qué? ¿Qué es eso? Que me ensapen, ¿viste? ¿Dónde vas tenés acá? Gracias. Porque tú sí eres bien sentido. Vas a ver, Nuni. Vas a ver. Te voy a estudiar la bocota. Ay, qué rojo se escuchó eso. Ay, perro. Ay, perro. Ay, pendeja. A ver. Te clasificaste, qué chapa. Hubiera estado chido que no pasara. Claro que no hubiera estado nada chido. ¿Qué es ahí? Nuni me entiende. Le gusta molestar. Te cierran la boca. Venme, cari, por favor. Ya pasamos. Ay, babosa. Ah, bueno, yo ya pasé. Ay, cabrón. Ya ya pasé. ¿Dónde vas? No me empezó a doler. No sé si vieron la mamá que acabo de hacer. Héctor, zarrapastroso. No, mamá. No, mamá. Ay, no. Qué bueno que no me están viendo. Esa es mi palabra favorita, Nuni. ¿Cuál? La que puse ahí. Ay, no puede ser, güey. ¿Zarrapastroso? Sí. Ay, no, es neta. El otro día sí le dijeron a mi ex. Qué risa. Cuando Nuni me dice eso es porque me dice, en vez de te quiero, me dice eso. Ay, qué bueno que ganaron ustedes porque yo estoy bien, güey. Ya era hora, ¿no? Que Ari ganara. No, pero no te enojes, güey. No, pues no te enojes, güey. Hay que ver eso. Yo ayer que no podía dormir, estaba bien pinche aburrida. Digo, ¿qué mierda hago? Y me puse a verme Happy Tree Friends. ¿En serio? Estaba acabada de risa. Ay, qué chido. Cinco cuadras de chora en su comunidad, ahorita andando enamorada por si gustase invitarlo. Kirby, déjame checar bien todo qué onda y le escribo mañanita. Mira, en cuanto sepa que show. A ver, déjame mañana el último día. Sí, 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 sí. Mande. Yo sé que se vas a jugar mañana. ¿Carritos? ¿Carritos? ¿Temprano? ¿O cari que no salió? Temprano no sé. Espérame, espérame, ¿qué se escuchó? Espérame, espérame. Ay, tú no ven su... No, 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 no. Sí, igual. ¿No me tienes rentado el departamento de ahí? No, todavía no. No, porque los gatos están de que sí, que no, que sí, que no. Ya, buddy, rentaselo. Yo no vivo ahí, yo te necesito, te voy a rentar un apartamento que ni vivo. Para que Ari no salga. Ay, güey, ya tengo un apartamento que ni vivo. Yo quiero otro. ¿Tienes uno? ¿Que no vives? Pues sí, están los pastos trabajando. Creo que Anita se salió. No, ¿por qué, pastosito? Uno de los dos se salió. ¿Qué? Peter, cuídate, estoy sin esquinas que este fin de te saca la cama. No, Anita, ahí está aquí de ahí. Ahí está aquí de ahí. No, ¿qué? Así te voy a humillar en el stream, vas a ver el suente de todos. I don't mind it. 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 No, I don't mind it. Tan, 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 tan. Anita. ¿Dijo que le pasó algo? No, dijo que escuchó algo y se salió. Pues sí, garguido. ¿Qué hermoso fijado? El aviso. Chial. Ay, no, gente, sabía. ¿Ya cuántas coronas tienes a mí? Bueno, ahora somos tres Ay, perdón Ay, me desconecto ¿Qué ponen en actividad? No, es que saben que Escuché un putazo allá afuera Y salí corriendo Dije, ay, no le quieren hacer de nuevo algo a la camioneta O la moto, no sé Uy, eso neto parece un perro, ¿eh? No, Ari Pues a menos que sea la perra de mi ex Pero no No, neto, no es un perro Pues para qué Para qué le harían eso Ay, Ari Es que hay gente bien mierda Como si no supiera Esto fue un perro, Vandalo Pon una camarita afuera En tu casa Sí, es lo que estoy pensando Pero sabes que Necesito una que salga Que detecte el movimiento Pero, bueno, es que ya vi el precio Y digo, no, pues mejor ahorita Voy a ser la perra Guardiana de la casa En el file que ni el No, en el Fortnite Debe estar jugando, ¿no? ¿Cómo que derrota? Es que se desconectó Anitta Y de ahí Kirby igual lo votará No, es que le digo Y salí como pedo de Indie No sé Como que escuchó Un azotón de puerta No sé qué sería ¿Cuándo van a dar los dobles XP? Creo que no van a dar Hijos de su madre Yo por eso ando jugando full Hijos de su madre Bueno, les doy una celebración de escuadrones Y ahora sí Solo porque la postres Todo eso Tengo las mientas más malas ¿Qué? Tengo las tres Ya entendí A partir de mañana ¿A partir de mañana? Mañana ¿Qué, Kirby? ¿Yo qué? Yo vi que sí van a dar Y la fecha Pero no Ah, a partir de mañana Van a dar los puntos dobles ¡Yay! Ya entendí Ya entendí Ustedes son bichos modos ¿Cómo ahora sí no ladran? Ay, cabrón Imagina voy a jugar Fall Guys Entonces Si van a dar doble Otra vez Sí, pues hay que darle ¡Hay que darle! ¿Qué? ¡Qué, qué hay que darle!